Música 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 Buenas tardes, soy Antonio Bien blando como un flan Es mi primera vez Ante el público Eh... Vamos a enseñaros primero como manipular la chorta Antes de ver la receta Todo el mundo intenta cortarla Claro, son estudiantes De ese parte Bueno, me gustaría tener un colaborador Alguien que mete una mano, quien se atreve Eh, un voluntario Música Música Una de las recetas van a ser unas dipas con guacamole ¿Vale? Que vamos a cortar André en un grito Esta torta es de romero ¿Vale? Esta otra es la torta de naranja Que la usaremos como coca para una mude fuerte La cortaremos en un grito A ver... Y eso la hemos cortado en circulitos Para hacer una calipisa ¿Vale? El truco es muy, muy sencillo Solo hay que calentarla un poco Menos de un minuto ¿Vale? Que el azúcar se caliente Y la torta se pone la milita Tenemos que tener cuidado porque cuando se calienta quema Yo te la voy a poner ahí No, yo te la voy a poner ahí ¿Vale? Con un cortapazas, con un cuchillo Con lo que queráis se puede cortar ¿Puede calentarse en un microondas? No, si tiene gris Pues con el gris ¿Vale? ¿En la torsadora? En la torsadora Si este está vertical Se rompería casi seguro ¿Y en el juego con una cartera de caballero? Sí, la puedes calentar Nosotros normalmente la conectamos en resistencia ¿Sabes? Con el gris en microondas Con el torsador Hay que cerrar Si hay que cerrar De conducción Sí A los 8 meses CAUSA Es que es realmente un poco muy delicada Si mantenemos la facilidad Mira, cortarla Al centro Gracias.